Clash Royale se saca la po ya con su nueva actualización bienvenidos sean a un nuevo vídeo y el primer vídeo en este canal de Clash Royale en este caso ya sabemos que este juego juegazo ha sacado una gran actualización el día de hoy 26 de octubre pero seguramente este vídeo lo sube 27 y añadido dos nuevas cartitas aquí están abajo el monje que es un campeón y el ave fénix una legendaria entonces bueno yo también he jugado el desafío y por aquí tengo mi emote del ave fénix vamos a bajar por aquí y ya aquí está esta ha sido una gran actualización porque yo estaba muy desconectado de que desarrollar ya estaba dejándolo de lado incluso que ya desde desinstalarlo pero con esto parece que está muy guay está muy guay tenemos muchas cosas para hoy tenemos todo el camino de trofeos para abrir y también tenemos aquí los cofres del nivel 43 al 50 yo creo que vamos a comenzar con esto lo que es lo menos 8 así que vamos a ir 100 ok está bien tenemos las cuba 3750 monedas seguimos ya soy estoy muy maxiado ya nivel 14 ya desde el año pasado pues no bueno y la ecrón que el crón como que es una carta que en el que la usa 5.000 monedas ahí está muy bien 25 gemas perfecto bueno que se hinchado de gemas por las misiones bueno aquí vamos a ya porque hay más monedas seguimos 5.000 5.500 vale esto es nuevo esto es nuevo hay que tener un campeón garantizado avanzado que me coja me toque el monje yo creo que me toca el monje porque como es nuevo no me tocó el monje joder a mí bueno y por mí me importa yo pensé que te lo daban sí o sí en medio es que no importa seguimos seguimos a ver aquí tenemos esto una perfecto y hagamos 12 aquí 6.000 monedas también 150 de esto vamos aquí los duendes ya otro cofre me tiene que tocar el monje vamos el monje el monje dame el monje dame el monje dame el monje por favor no me da el monje me cago en todo bueno a mí no puedo subir ese nivel 13 perfecto que estoy ahí juntando el gran minero es una gran carta aunque creo que le han dado nerf si no me equivoco la han nerfiado así que por ahora no está el monje ya me tocará el monje seguramente algún día aún tengo los otros cofres pero está un poco complicado está un poco complicado la cosa a ver esto de acá bueno aquí más guardias y ahí está todo por ahora ok ahora me quedaría esto de acá vale son 7 o creo que 8 de 43 44 con el 5 en 6 en 7 8 9 50 lo que dice mucho vamos a ver cuando toca a ver a ver a ver uy está ahí es 12 cartas a ver tres mil monedas 25 gemas a ver 8 de estos dale 11 por línea ya tengo el nivel 14 16 de estos 20 de estos buenas son cosas que aquí está en son cartas comunes no más uy son cartas comunes 5 de estos ok 40 25 abrimos el mago bueno bueno no va a verles ni siquiera ver legendaria soy mi teléfono no alegrado por legendaria así que vamos a ver que toca en el siguiente tiene 44 vamos a ver bien 43 monedas dale dale 25 gemas 10 bueno aquí ya tengo a tope ya tengo tengo todo al máximo 19 ok 19 aquí vamos a ver seguimos seguimos 24 bombarderos 4 curanderas bueno es significante 4 recolectores sale infiernos 4 30 lanzafuegos 11 mosqueteras me voy ojo ojo el ejemplo que legendaria así me toca el ave el ave fénix el ave fénix a ver el ave fénix no el pescador bueno bueno vamos a seguir vamos a continuar tenemos aún cinco cofres más 3000 de estos 25 ok esto ya tengo al máximo ya seguimos 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 no pares no pares 15 en computadora es más lento el clic no ya aquí tampoco es legendaria ok han negociado un poco los cofres ahora porque antes se daban este campeón garantizado harina te dan un 25 vale es que es una locura el nivel 50 quiere decir 50 cofres y no lo tienen que necesitar obviamente porque si no imagina 50 campeones nada es imposible amigos 7 magos dale 7 vamos a que íbamos vamos 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 yo quiero que me toque un monje amigo pero no va a tocar no tiene pinta que me toque no tiene pinta que me toque 25 no olvides seguimos seguimos abrimos aunque sea esto me lo quedo como recuerdo no tipo los juegos de canal y ahí lo veo cuando aquella vez que abrir mis cofres en la nueva actualización ha sido como para que tú no más sabor de boca por no porque yo también este jugador de minecraft y como ahí tuvieron una mala actualización con la rural me he venido arriba bueno a ver ya listo pequeño corte las seguimos 25 ok bueno uno es inútil esto pero bueno 16 bárbaros 17 tiros así pues seguimos y vamos a ver con todo con todo con todo con todo con todo con todo 10 de estos bueno que una legendaria tampoco me dan guau estos cofres razón el fío mucho en muestran me quedan dos nomás a ver seguimos yo me imagino que 50 me dará este campeón no me imagino vamos a ver bueno si me toca no no me toca da igual no porque tenemos muchos comodines pero igualmente no me hubiera gustado que me toque a ver también por favor el ave fénix aunque sea no la monta carne a la tengo aún la tengo el 14 está complicado que toque a ver 3000 dale ya me tocará en cualquier momento pero este es el último cofre que tengo a ver a ver a ver sigo hoy creo que no me va a tocar no si ya por favor dame algo por favor por favor el ave fénix no no me toco el ave fénix nada no importa a ver y eso sería todo bueno estuvo bien estuvo bien tenemos los comodines ahí está bien tengo tengo también para este para el ave fénix para cuando me toque lo maxeo más rápido no pero por ahora no me ha tocado nada me tengo esto para el ave fénix pero no me ha tocado no me ha tocado no me ha tocado así que un f un f en el chat vamos a ver de aquí vamos a donar aquí cartitas y nos ha tocado uy aquí está pidiendo ya alguien taraz no no es que ni siquiera lo tengo amigo así que ya veremos aquí su tal vez juega acá y me habla los cofres de acá no aquí dan buenos cofres se quedan aquí dan este cofre y aquí dice no nos dan en el relámpago en que están la opción de intercambiar no así que tal vez me toca acá puede ser sería jugar otro día no sigue gracias por ver este mini vídeo abriendo cofres de apertura de cofres estuvo muy guay así que nada simplemente decirles que se lo descarguen que está muy guay que se lo descarguen está ahora son hasta 7500 copas wow y tenemos también aquí las ligas en las ligas mira que llegó a tres partidas dos partidas quería y ahí están los premios de las ligas y está guay no está guay me ha gustado me ha gustado me ha gustado mira qué cariño son que la roya lo mío qué cariño ven no amigo quién se va a gastar tanto para un jueguito bueno los los peitos win pero no hace tú bien así que eso sería todo adiós vamos a abrir estamos a ver esto porque no bueno en el tornado ese por el cerdito soy yo pues sí el cerdito ya bueno ahí adiós ahora sí bueno ahí y nos vemos